La información contenida en este vídeo sólo tiene fines educativos. Esta información proviene de material de estudio de Ayurveda y de diferentes autores de la medicina Ayurveda. Esta información no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Consulta a tu médico antes de realizar cualquier cambio en tu dieta. Gracias y buena salud. Bien, antes de entrar en materia, sé que muchas personas se van a interesar en saber dónde conseguir estas plantas ayurvédicas. Si resides en España, puedes hacerlo en INDIAVEDA. Tienen un 5% de descuento si utilizas mi código ENATUR, añadiendolo en el paso final del carrito de compra. No es un vídeo patrocinado por ellos, ni mucho menos. Por eso aprovecho para dar las gracias desde aquí a INDIAVEDA por ser tan generosos y ofrecer un descuento a los seguidores del canal de Escuela Natur. Así que suscríbete. Bien, vamos a hablar de las hierbas básicas para una depuración ayurvédica. Esto te será útil en el caso de que quieras añadir ese empujoncito extra a la depuración, que empezaremos el lunes 23 de noviembre. Pero bueno, que tú podrás iniciar cuando quieras. Empezaremos hablando de trífala. En realidad no es una hierba, sino una preparación de tres plantas diferentes que se utiliza muchísimo en el ayurveda. Es tan famosa que se podría considerar como una de las fórmulas a base de hierbas más antigua y con mayor renombre de la tradición védica. Las tres hierbas que contiene trífala son amalaki, bibitaki y haritaki. En realidad son tres super frutas. Vamos a ver qué hace cada una. El bibitaki es una hierba que contiene tres de los seis sabores fundamentales de la ayurveda. Se considera los sabores como algo importante a nivel energético y siempre se procura que cada plato que consumamos tenga los seis sabores de la ayurveda. Es algo fundamental para conseguir una alimentación nutritiva, saludable y sobre todo equilibrante. El amalaki y haritaki, por su parte, son de los pocos alimentos que contiene cinco de esos seis sabores y por eso se considera como los frutos de grandes beneficios y poderes para la salud. ¿Por qué tomar trífala? Bueno, este complejo ayurvédico es muy útil para muchas cosas y además se le considera como uno de los mejores y más seguros limpiadores intestinales, además de ser tónico y rejuvenecedor. Es probiótico y lo bueno de trífala es que es compatible con todo nuestro tracto gastrointestinal, lo limpia y desintoxica, mejora la digestión y la eliminación y favorece la asimilación de nutrientes. También es un regulador digestivo y se utiliza en el estreñimiento crónico, también para los gases, hinchazón y para diarrea crónica. Tiene la capacidad de mejorar nuestro fuego digestivo, estimula el apetito y además un punto importante es su fama como nutritivo del sistema nervioso. Otro punto interesante es que es un regulador metabólico, eso significa que pone a punto nuestro metabolismo. Las personas que se pueden beneficiar mucho de esta regulación metabólica son quienes necesitan bajar de peso sobre todo y a la vez tiene efecto fortalecedor y nutritivo de los tejidos más profundos de nuestro cuerpo, incluidos los tejidos sanguíneos, musculares y nerviosos. Otro de sus beneficios es que reduce el colesterol, protege nuestro corazón, reduce la presión arterial que está elevada, mejora la función hepática y además de todo esto también tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales. En resumen, trífala nos ayuda en la desintoxicación del sistema digestivo, es un suave laxante y también astringente, es decir, regula el tracto, tiene capacidad tónica, da fuerza y energía al organismo, es un gran reconstituyente, buenísimo antioxidante, tiene función probiótica y antimicrobiana. El efecto que tiene trífala sobre nuestros doshas es el de equilibrante, sirve para cualquiera de los tres, ya sea bata, pita o kafa. ¿Cómo tomarlo? Puedes encontrar trífala en cápsulas o en polvo, lo normal es seguir las indicaciones de cada fabricante, pero bueno, por normas general, si utilizas trífala en polvo, como lo haré yo, con una cucharadita rasa es suficiente. Esta cucharadita la mezclamos con una taza o vaso de agua o con un jugo que te guste. Podríamos tomarlo dos veces al día, antes del desayuno y después de la cena. También se puede hervir con agua a fuego lento y beberlo como una bebida caliente. Las precauciones a la hora de usar trífala son las mismas que con cualquier otra hierba que no hayas tomado nunca. Si eres una persona sana, no habrá mayor problema, pero si estás en fase de embarazo y lactancia, consulta a tu médico. La siguiente hierba ayurvédica depurativa es el tricatu. Sirve como apoyo metabólico digestivo. El tricatu es otra de las fórmulas a base de hierbas más antigua y también muy utilizada en la ayurveda. Tricatu significa literalmente tres picantes, por los ingredientes que lleva, la pimienta negra, pimienta larga y jengibre. Este trío nos ayuda con la digestión, el metabolismo y la congestión. ¿Por qué tomar tritaco? Resulta que es una potente fórmula ayurvédica que está recomendada en especial para quienes tengan el agni o fuego digestivo más bien bajo o que tienen un metabolismo lento. Es perfecta para quienes les cuesta digerir o asimilar los alimentos o tienen falta de apetito. Las personas del dosha predominantemente kapha o que tienen un desajuste en kapha son las que más se pueden beneficiar de estas tres especias y para la depuración irá muy bien para lograr asimilar los alimentos que estaremos ingiriendo. Es un gran soporte en nuestra digestión. Estimula las enzimas digestivas y promueve la absorción rápida de nutrientes pero a la vez optimiza la función metabólica y ayuda a eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo. Y como añadido, las cualidades del tricatu son una ayuda para deshacernos del exceso de mucosidad del cuerpo, algo que ayuda a las funciones respiratorias aliviando la tos y la congestión. En resumen, el tricatu es un buen estimulante digestivo, espectorante, descongestivo y digestivo. El efecto del tricatu sobre los tres dosha es que rebaja a bata, aumenta ligeramente a pita y baja mucho a kapha. Es decir, a grandes rasgos si eres pita y no tienes problemas con tus digestiones, yo elegiría trífala para tu depuración, las tres hierbas que vimos antes, en vez de esta. Si eres bata y kapha, sobre todo este último, tricatu va perfecto. ¿Cómo tomar tricatu? Normalmente se encuentra ya en cápsulas con las dosis exactas de cada especie. Lo habitual suele ser dos cápsulas una o dos veces al día, pero lo mejor es seguir las especificaciones del fabricante o de tu consejero de salud ayurveda. Como siempre, las precauciones con tricatu son durante el embarazo y lactancia, pues que consultes antes a tu médico. Por lo demás, es una suplementación muy segura. Vamos ahora a hablar de otra hierba muy famosa en el ayurveda, el tulsi o también conocida como tulasi. En realidad es un tipo de albahaca, la albahaca sagrada, y podemos encontrar hasta 108 tipos diferentes, cada una con su peculiaridad. Este tipo de albahaca tiene el nombre de una diosa hindú, es muy apreciada en la medicina ayurvédica, incluso en la aromaterapia. Tengo pensado hacer un vídeo especial hablando de su aceite esencial y las diferentes propiedades físicas energéticas y psicoemocionales que tiene este tipo de albahaca. Pero bueno, ahora lo que nos interesa saber de ella son las propiedades para una depuración. Tulsi se ha utilizado por miles de años para apoyar una respuesta saludable ante el estrés, para desintoxicar naturalmente y aumenta la resistencia y la energía para restaurar el equilibrio y la armonía. ¿Cómo tomarla? Puedes encontrar diferentes formatos interesantes como en infusión o en cápsula. La variedad que tiene indiabeda en infusiones de tulsi me ha dejado asombrada. Para mí es que son como especialistas en tulsi. Hay para todos los gustos y para todos los doshas. Esto nos puede ayudar un montón a aportar variedad a la depuración. Tienen una en concreto, tulsi cleanse, que lleva una mezcla especial para cuidar del hígado y riñón, dos de los órganos principales para la depuración, y se puede tomar a diario. Es una mezcla pensada para la depuración, porque además de tulsi, lleva también cúrcuma, katuk o katuki, que es otra hierba especial de la ayurveda, de los Himalayas, para el sistema inmune y para depurar. Lleva también calmec, otra hierba ayurvédica antioxidante, y tiene también bumiamalaki, que es una hierba que se usa en la ayurveda para limpiar y para depurar. Y jengibre. Bueno, es posible que su sabor sea bastante intenso o peculiar, viendo lo que contiene. Yo voy a estar probándolo por primera vez, esta infusión, así que si vas a estar siguiendo el reto, ya les iré contando desde el grupo de Telegram el sabor y mi experiencia con ella. Me resulta una mezcla muy interesante porque esta mezcla reduce el estrés, algo importantísimo en una depuración. Apoya el sistema inmune, es abundante en antioxidantes, fortalece la estamina, muy necesaria para no venirnos abajo. Es una infusión adaptógena, es decir, que mejora nuestro cuerpo según las necesidades que tiene, ayuda a la digestión, es anti-aging, equilibra el metabolismo, equilibra también los niveles de energía, levanta el ánimo y además apoya el sistema respiratorio, muy importante en esta época. Así que me ha parecido una de las mejores candidatas en infusión para añadir en la depuración ayurvédica. El tulsi original también es muy interesante y es otra de las variedades diferentes que tienen de infusión y seguramente de un sabor muy delicioso porque tiene los tres tipos de tulsi, vana, krishna y rama tulsi. Muy relajante, también con todas las propiedades, que por algo es considerada como la reina de las hierbas por sus propiedades regeneradoras y espirituales. Lo que me parece interesante del tulsi original es que sabiendo que hay estas 108 variedades de albahaca como mínimo, cada una con su sabor y su aspecto diferente, pues esta mezcla usa las tres variedades de tulsi que tienen un mayor potencial adaptógeno y que son ricas en antioxidantes y estimulantes del sistema inmune. Además, también es beneficiosa para todos los doshas. ¿Cómo tomar infusión de tulsi? Puedes hacerlo de forma convencional, añadiendo unos 200 mililitros, una taza de agua recién hervida sobre una bolsita y dejándola reposar durante 10 minutos. Y si quieres añadirle miel o leche vegetal, también puedes. Pero esto de añadir la leche y la miel sería más bien para el primer ciclo de la depuración o para el último ciclo. Durante el segundo ciclo, el ciclo depurativo es más estricto, digamos, mejor usar solamente agua. ¿Por qué tomar tulsi? Bueno, ya vimos que tiene muchos beneficios, pero es que además se está estudiando a la albahaca tulsi como una planta adaptógena. Las hierbas adaptógenas se llevan usando en la tradición ayurvédica durante miles de años para promover y mantener el bienestar. Los adaptógenos son una ayuda para nuestro cuerpo a responder de la mejor manera frente a distintas situaciones. Es una gran ayuda para adaptarse al medio ambiente, responder al estrés físico, mental y emocional, apoyar también a las funciones normales del cuerpo y para restaurar el equilibrio. Tiene la peculiaridad de que además nos despeja del letargo y de la congestión que pueden embotar y nublar a nuestro espíritu y también a la mente. Ayuda contra la depresión, el insomnio, los problemas relacionados con el estrés, como el dolor de cabeza y los trastornos de la piel. Además es una hierba descongestionante y espectorante. Calma la tos, las infecciones torácicas, los resfriados, la fiebre, el dolor de garganta y la gripe, así como alergias respiratorias como el asma y la rinitis. Súper importante en esta época ahora. El Tulsi promueve una buena digestión, mejora la absorción de nutrientes, alivia los cólicos y los gases y la hinchazón abdominal. Además ayuda a eliminar toxinas gracias a su efecto diurético y como punto también muy importante es inmunostimulante y antiinflamatoria. Protege las células sanas de la toxicidad provocada por la radiación y también por la quimioterapia. La puedes encontrar en cápsulas también, además de la infusión. Si la tomas en cápsulas sería dos cápsulas, una o dos veces al día generalmente. En resumen, Tulsi nos reduce el estrés, apoya el sistema inmune, es abundante en antioxidantes, fortalece la estamina para que no nos aletarguemos, es un poderoso adaptógeno, ayuda a la digestión, es un fabuloso anti-aging, nos levanta el ánimo y apoya el sistema respiratorio. En cuanto al efecto que hacen los doshas, también es excelente tanto para vata como para pita como para kafa. La siguiente hierba que quiero que conozcas es el Giloy Guduchi, originario de las zonas tropicales de la India. También se ha utilizado por miles de años en la medicina ayurveda y ha sido descrito como el protector del cuerpo. Es una excelente raza llana o lo que es lo mismo, un tónico rejuvenecedor, especialmente para pita. Y una planta que quisieras tomar durante el periodo de recuperación de enfermedades infecciosas. Un gran tónico para el sistema inmunitario y esto le hace ser una de las mejores plantas para restaurar la función inmunológica, que esté baja, especialmente importante para infecciones y virus difíciles de tratar. Alivia las infecciones respiratorias agudas como fiebre, tos, resfriado, gripes, sinusitis y alergias. Y además aumenta la energía positiva cuando estamos en situaciones de debilidad, como puede ocurrir con el síndrome de fatiga crónica. Ayuda a ganar longevidad y energía y vitalidad. Es otra de las plantas ayurvédicas que se recomienda como coadyuvante en las personas con cáncer que están recibiendo quimio y radioterapia. El guiloy nos ayuda a mejorar la digestión, la absorción y la función hepática. Es muy importante en una depuración. Y otro punto importante también es que refuerza la flora intestinal y elimina las toxinas del intestino. Se utiliza también para favorecer el metabolismo de todos los tejidos, especialmente el adiposo, es decir, el tejido graso, ayudando a regular el peso. Como es una planta que nos ayuda a reducir el calor y la inflamación, es por esto que es especialmente recomendada para pita, nos alivia la acidez, la gastritis y las úlceras gástricas. Y algo fundamental también para la depuración es que protege al hígado frente al daño producido por toxinas, drogas y alcohol. En resumen, guiloy nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico y promover la vitalidad. Apoya el funcionamiento adecuado del hígado y los riñones. Promueve la eliminación saludable de toxinas naturales. Y apoya la digestión y un equilibrio saludable de la flora intestinal. ¿Cómo tomarla? La puedes encontrar en cápsulas y puedes tomar dos capsulitas una o dos veces al día con agua. A pesar de que se recomienda más para pita, es un equilibrante de todos los doshas. Las precauciones que debes tener son las mismas que con las demás hierbas. En embarazo y lactancia, consulta antes a tu médico. Hay otras tres opciones muy interesantes también. Bowel Care, Liver Kidney e Immunity. Cada una son mezclas de plantas que apoyan la depuración. En el caso de Bowel Care es una fórmula ayurvédica donde se combinan tres clásicas hierbas que ya se usaban ancestralmente para el correcto funcionamiento de los intestinos. Como hojas de Bael, semillas de Chandra Shore, Ypsilium Husk o Plántago Ovata. Esta mezcla es tan amable con nuestro cuerpo que puede usarse durante largos periodos de meses o años. Es que es muy suave para su uso diario y aporta una buena ayuda para tener una digestión y eliminación saludable. Es fundamental para aliviar el síndrome del intestino irritable. Va muy bien para todos los doshas, pero especialmente para Vata si tiene problemas de estreñimiento, ya que facilita mucho la evacuación natural. ¿Cómo tomarla? La puedes encontrar en cápsulas y puedes tomar una o dos cápsulas dos veces al día con las comidas, al menos durante tres meses. Como te digo, es seguro y recomendado para uso a largo plazo, incluso si tienes estreñimiento severo. En este caso se recomienda tomarlo junto con trífala. Con esta fórmula ayurvédica sí que hay que tener un poco más de cuidado. Si sufres de diabetes, deberás vigilar los niveles de azúcar porque el Bowel Care tiende a bajarlos. Y deberás tomarla con precaución también si sufres de hipotiroidismo o estás tomando tiroxina. En estos casos consulta primero con tu médico. Y como siempre, embarazo y lactancia, consulta a tu médico para estar segura. La siguiente fórmula es la de liver kidney y está pensada para ayudar en la desintoxicación de hígado y riñón. Fundamental para la depuración. Es una mezcla ayurvédica que contiene la planta entera de bubiamalaki, que mencionamos en la infusión de Tulsi Cleanse. También tiene rizoma y raíces de katuki, otra planta que ya vimos, y raíces de punarnava, una planta diurética. Todas estas plantas se han usado durante miles de años por la medicina ayurveda para ayudar a las funciones del hígado y riñón. Y además purifica la sangre y regula el metabolismo de las grasas. Es perfecta para los tres doshas. ¿Cómo tomarlo? Puedes encontrarla en cápsulas y tomar una cápsula una o dos veces al día. Algo a tener en cuenta es que punarnava debe usarse con precaución si estás tomando fármacos sedantes, antidepresivos y antiepilépticos. También el katuki o katuk estimula el sistema inmune, así que en casos de enfermedades autoinmunes será mucho mejor evitar tomarlo porque podría agravar estos síntomas. Y como siempre, embarazo y lactancia, consulta antes a tu médico. Y por último, otra fórmula muy interesante para la época, Inmunity. Es una mezcla ayurvédica de katuki y dos tipos de albahaca sagrada, la krishnatulsi y la vannatulsi. Esta fórmula de ayurveda sería muy interesante empezar a tomarla al final de la depuración y te explico por qué. Es equilibrante para bata y pita, pero disminuye mucho a kapha, es decir, que ayuda muchísimo con todo lo que tenga que ver con mucosidades, retención de líquidos y demás. Además de ser una fórmula ayurvédica que sirve de alivio para el resfrío, la gripe y otras infecciones respiratorias, también es una fórmula rejuvenecedora, que promueve una desintoxicación natural, alivia el estrés y apoya el correcto funcionamiento del hígado. Que ya vimos que es un órgano que desempeña un papel importante a la hora de la depuración, pero también para el sistema inmunitario. Si la tomamos al finalizar la desintoxicación será una buena ayuda para construir y mantener un sistema inmune fuerte y saludable y prevenir enfermedades a la vez que seguir apoyando esa función que tiene de limpieza y disminución de kapha. Hay otras plantas que no tienen por qué ser ayurvédicas, que también son fundamentales para una limpieza y depuración de nuestro organismo. Pero bueno, me ha parecido interesante poder compartir con todas estas maravillas de la naturaleza propias de la ayurveda. Cualquier duda déjame un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo donde ahora sí entraremos en detalle sobre cada dosha. Gracias por ver el vídeo.